Super Económico premia a sus clientes todos los días con los precios más bajos, Super Económico en la esquina de París. Y acá se viene Maldonado al primero, gol, 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 de Maldonado, cuando no, Eduardo Chocho más rápido que todo se metió en el área, centro por bajo, la miraba pasar el arquero Ceballos y Chocho que prácticamente se llevó la pelota por delante, convierte la apertura del score, lo gana Maldonado por 1 a 0 a los 43 minutos. Eduardo Chocho marca la apertura del score, lo gana Maldonado por 1 a 0, Maldonado 1, Rocha 0. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y las cosas en su lugar, grandes bordes de Miraglia por derecha, pelota al medio, Chocho se la llevó puesta y el balón entró pidiendo permiso, gana Maldonado 1 a 0 frente a Rocha. Juan Díaz se viene en la selección de Maldonado, para mí se va a retirar el día de Rodrigo Pérez, pero ya te lo voy a confirmar. Impecable se viene Juan Díaz, en la selección de Maldonado hay tiro libre que favorece a la selección blanca. Agustín Benítez, servicio oficial Citroën y Mitsubishi, Agustín Benítez en barrio Andalucía de Melgar, 42-24-73-77. Tiro libre que va jugando, Maldonado la tiene ahora, Santiago Pérez dejando para Cheyén Durán, Durán que va poniendo para Rodrigo Pérez, Pérez que intenta con Durán, va a venir el centro de Durán, pelota al medio, gol en contra. Gol de Maldonado, notable jugada colectiva, llegó Cheyén Durán, línea de fondo para él. Y acá a la distancia, para mí, Camilo Nassi convierte el gol en su propia puerta, lo gana Maldonado, por 2 a 0. A los 43, casi 44, Nassi, gol en contra, lo gana Maldonado, ahora 2 a 0. Gol de Maldonado, somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Triangularon Rodrigo Pérez con Cheyén Durán por izquierda, vino el centro de Cheyén Durán y cuando arreciaba a Tabárez, Camilo Nassi la metió en su propia valla, y vaya que este gol le da una tranquilidad tremenda a Maldonado para la revancha, gana Maldonado 2 a 0. Gol de Maldonado, más fútbol en cada gol. Gol de Maldonado, más fútbol en cada gol.